Pasamos a ver ahora el pronóstico extendido. Y hablamos del día martes, que se va a mantener todavía con tiempo inestable durante las primeras horas del día. Existe un bajo riesgo de precipitación en forma aislada. Tanto lo que resta del día de hoy como también el día martes, si se dan estas precipitaciones, si se dan, el acumulado de lluvia no va a ser importante. El viento va a estar soplando durante el martes, moderado del sector sur, cielo que se mantendrá nublado, a parcialmente nublado. Mínima de 7, máxima de 14 grados durante parte de la jornada, con temperaturas por debajo de los 10 grados, se va a generar o se va a calcular baja sensación térmica. Nos vamos ahora al día miércoles, que se va a mantener con buen tiempo, aquí con muy poca nubosidad, cielo despejado, ligeramente nublado. Esto va a facilitar a que descienda la temperatura mínima, llegando a un valor de 1 grado, con probables heladas matinales en áreas suburbanas, y a la vez se recupera la máxima, llegando a los 17 grados. El viento va a rotar y se ubicará entre leve a moderado del sector norte. Jueves que continuará con buen tiempo, con poca nubosidad, con vientos leves a moderado del sector norte, esto es lo que genera leve ascenso de temperatura, pero todavía frío en la mañana. Mínima de 4, máxima de 18 grados, sea frío en la mañana y templado en horas de la tarde. Esta tendencia de leve ascenso de temperatura continuará durante el próximo día, viernes, e inclusive el próximo fin de semana.